Bueno gente, bueno, buenas tardes. Les quiero comentar varias cosas. La primera que vamos a hacer solamente este video, porque resulta que en los videos de los domingos hay muchas cosas que se pierden, porque en un video de 20 minutos uno mete mucha información y no se sabe. Como bien ustedes saben, nosotros estamos dando la vuelta del mundo en moto hace dos años, y a través de estos dos años hemos pinchado muchas veces la moto. Pero hace unos meses atrás, hace como un año, digámoslo así, cambiamos del sistema de cámaras a sistema tubular en una llanta de radios. ¿Por qué les queremos decir y explicar esto? Porque esto es algo que mucha gente no lo sabe, que se puede hacer y que también es algo que es demasiado efectivo. Entonces, en este momento estamos cambiando de neumáticos y dijimos, vamos a mostrarles cómo es el proceso y cómo es que se hace. Y también aclarar que es que Santiago sí sabe realizar esto. Exacto. Entonces, bueno, vamos a empezar con varias cositas. Lo primero, yo acá tengo una llanta que es Aro 21 y esto es un neumático número 19. En Chile se le conoce como cámara de aire. Entonces, tienen que saber que la llanta que tienen acá tiene que ser dos medidas más pequeñas, la cámara de aire que ustedes tengan o el neumático. Tenemos esto aquí así en común y corriente, la cámara acá. Y lo que tenemos que hacer es ponerle, sin sacarle estas cositas, le ponemos aquí algún empaque, ¿ven? Así de esta manera. Y después procedemos a colocarlo en la válvula. Yo acá previamente ya tengo un pedacito como de empaque cortado. ¿Esto para qué es? Para evitar fugas. Y una de estas mismas arandelitas, que son las que traen los mismos neumáticos, sirven. Después con una tuerquita lo ponemos de esta manera. Una llave 12 lo empiezo a apretar hasta una manera más o menos razonable. Listo, entonces como ya tenemos aquí todo bien apretadito, lo que hacemos es colocar la cámara o el neumático. Lo metemos aquí. Recuerden que como son dos medidas más pequeños, él va a entrar muy ajustado. Pero eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Ven? Que él entra de esa manera. Y aquí lo que podemos hacer para que él se reacomode es echarle un poco de aire. ¿Cuántas veces hemos hecho este sistema, amor? Esta es como la cuarta vez que lo instalamos. O la tercera. Recuerden que tienen que echarle bien el aire para poder que él se pueda reajustar. Bueno, aquí ya la magia ¿cuál es? Que con el neumático ya bien inflado, tenemos que reacomodarlo bien. ¿Para qué? Para que esta línea que está aquí en el medio, ¿ven? Esta línea del medio, por ahí, por esta línea, nosotros vamos a cortar. Uy, esta es la parte que... Esta es la parte que a muchos les duele. Porque es como perder una cámara. Según. Según. Entonces ahí nosotros venimos y cortamos. Al principio para nosotros igual era un poco complejo hacer esto porque era confiar en que la caballota iba a quedar bien. Muchas personas nos han preguntado sobre este procedimiento y nos dicen, uy, ¿qué tal la caballota? ¿Cómo se ha comportado? Y la verdad que es súper bien. Es la mejor decisión que hemos tomado. La verdad que sí, porque después de que nosotros hicimos este cambio, la moto nunca más volvió a molestar. Bueno, vean, entonces ya como ya cortamos en el medio, lo que hacemos es abrir el neumático de esta manera. O la cámara de aire, como le quieran llamar. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Que el aire no se escape por aquí abajo, por los radios, por estas cabezas, ¿sí ven? Entonces al nosotros hacer esto, lo que estamos haciendo es aislar todo. Entonces ahora, ¿qué necesitamos hacer? Le vamos a echar como grasa o sellante por los lados para que el aire no se escape. Bueno, normalmente yo los sellantes que he usado siempre son estas mantecas, que es como manteca de cocina y así, porque es la que siempre he usado y la verdad que es la que mejor resultado siempre da al momento, de montar las llantas y también de sellar pues la parte del aire para que no se escape. Y también le echamos sellante a la llanta o al neumático, como le quieran decir. Parte decisiva, momento importante de cuando uno hace este proceso es mirar para dónde va la rotación, porque si lo montan al revés, al bajarla de nuevo, esto se puede dañar y también que la llanta obviamente si queda mal montada no va a tener el desgaste pues que viene desde fábrica. En este caso yo ya miré bien y el neumático viene de esta manera. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos dañar la cámara en la montada. Así es como finalmente debería quedar pues toda esta banda por fuera. Ven, así y ya ahorita lo que tenemos que hacer es inflarlo y cortarle el restante. Bueno, ahora sí, ya quedó listo, ya le sacamos los bordes, así es como queda, se queda notando pero muy poquito el resto y ahora lo que tenemos que proceder es a revisar. Lo primero que yo siempre reviso es aquí en la válvula, por estos lados, que no quede botando burbujas. Normalmente uno lo prueba con agua y jabón. Si les queda botando burbujas aquí, lo que tienen que hacer es apretar un poquito más porque ellos me confían en apretar y apretar aquí porque del otro lado nosotros al inicio del video dejamos las tuercas adentro, entonces no hay peligro de apretar y apretar y dañar la válvula. Nos quedó pero excelente y obviamente que yo lo que más recomiendo es hacerlo sí o sí. Por este lado nos quedó perfecto. A ver este lado. Si nosotros cortamos bien como se debe y dejamos las orillas afuera, al momento de cortar todas las orillas no deberíamos tener problema en este sentido. Bueno, ahora estamos ya terminando de hacer lo que es el balanceo. Esto se usa para que la rueda o la moto no vaya vibrando en carretera. Y con eso estamos. Así que ahora solamente vamos a proceder a montarlo a la moto y seguir con el trasero. Y quedamos listos. Bueno gente, y así es como básicamente nosotros cambiamos los neumáticos cada vez que tenemos que hacerlo. Entonces esperamos que la información a ustedes les sirva para sus motos, si quieren cambiarlo, hacer lo que sea. Bueno y acá también agradecerle a Doña Luz de Yelen Autos que la verdad nos prestó el espacio. También fue la que se movió con el tema de las llantas que las tenía aquí. Y obviamente que si ustedes necesitan hacer algún cambio, pasan por Medellín, lo que necesiten. ¿Sí o no? Gracias a todos, bienvenidos, nos vamos a dar a servirles. Somos mamás de Jalalmoto y esperamos que tienen todo su negocio. Exacto, entonces, bueno, ahí vamos a dejar las redes sociales para que los sigan, les escriban o si necesitan algún servicio. Así que bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Que ambos muy agradecidos. Que yo les bendiga este día a ti. Gracias. Ya pues, ya nos vamos a estar regalados de aquí. Ah, con lubricante de cadena y todo. Las llantas que estábamos instalando eran las Amnarket Adventure de Michelin. Unas llantas que sinceramente es la primera vez que usamos, es por eso que no estamos dando ninguna referencia. Pero quizás de esto les hablaremos en otros videos.